Caracas, el Colegio de Enfermeras de Caracas llamó hoy a un paro presencial, desde el lunes y de manera indefinida, a los practicantes de esta área de la salud para exigir un aumento salarial y la dotación de materiales y medicinas en los hospitales en medio de la grave crisis económica que ha pasado. Afecta al país, aparte de seguir peleando por los insumos materiales y los medicamentos de nuestros pacientes, porque es la vida lo que está en riesgo, hoy también tenemos que agregarle a esa agenda de lucha la parte social de la enfermera, la agenda económica, dijo la presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras. Foto, captada de video en declaraciones a la emisora privada Unión Radio, Contreras indicó que el paro será presencial y que sólo atenderán, emergencias quirúrgicas, de terapia intensiva o situaciones en las que esté comprometida la vida de un paciente, Dijo también que los colegios de enfermeras de Mérida, Táchira, Portuguesa, Oeste, Bolívar, Sur y Carabobo, Centro, se han manifestado a favor de este llamado y que otros estados como Anzoategui, Este, están analizando la situación, explicó que esta convocatoria es, un llamado de atención al gobierno, pues desde 2014 han tenido que tolerar como se ha agudizado la crisis, y como se han visto, afectadas como profesionales cuando no disponen de materiales médicos, nosotros escuchamos con profunda decepción al ciudadano presidente de la república cuando él anunció un incremento salarial, el salario mínimo a 5.196.000 bolívares, equivalentes a 65 dólares según la única tasa oficial de cambio. Los que vamos al mercado, sabemos que ni siquiera nos va a alcanzar para un cartón de huevos, dijo, hoy los profesionales de la enfermería, que llevamos con orgullo un uniforme blanco, hoy tenemos que ver cómo se percuden nuestros uniformes, como nuestros zapatos rotos no los podemos sustituir porque el salario no alcanza, prosiguió, el pasado miércoles, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aumentó en 103% el salario mínimo integral del país y lo ubicó en 5.196.000 bolívares, un incremento, que se desvanece en las manos de los ciudadanos del país debido a la hiperinflación y el control de cambio estatal, la nación suramericana enfrenta además escasez de medicinas, alimentos, efectivo y presenta problemas en los servicios públicos, como el transporte, la luz y el agua, una situación que la administración de Maduro achaca a una supuesta guerra económica, promovida por Estados Unidos y la oposición, en esta nota, Venezuela paro presencial enfermera salud practicantes aumento salarial medicinas hospitales.